Como decíamos, defendíamos los intereses de los rodriguenses como producto de esa defensa. Hoy estamos avanzando realmente para a la brevedad, porque hay una segunda audiencia para ya definir los plazos de efectivización de ese desembolso en la cuenta municipal para mediados del mes de febrero. Así que nosotros creemos y estimamos que a más tardar en el mes de marzo estaríamos ya disponiendo de la suma efectiva de todos esos dólares, ya convertidos a pesos en una cuenta municipal. Así que bueno, quiero por ahí darle a Santiago, para que haga algunas apreciaciones políticas, también agradecer todo el respaldo que hemos recibido de todo el gobierno y todo lo que compone la alianza gobernante General Rodríguez del Frente Cambiemos, porque no fue una pelea fácil, producto de defender los intereses de los rodriguenses y enfrentarnos a algunos poderes económicos. He sufrido realmente ataques hacia mi persona, campaña de difamación, utilización de medios nacionales, tratando de buscar una operación mediática que busque desprestigiar mi buen nombre y honor y por supuesto también dañar mi imagen y golpearme anímicamente. Pero la verdad salió a la luz, era realmente lo que nosotros planteábamos. Queda en otro capítulo el juicio que yo he intimado mediante carta de documento con mi asesor legal, el doctor Alberto López, contra la persona de Fran Duvarni, quien detentaba hasta hace poco el cargo de presidente de la empresa Tecnopolo por calumnias y jurias y por todos los daños que ocasionó por su campaña difamatoria con total mentiras que han demostrado ahora que nosotros teníamos razón de cómo habíamos actuado y siempre en el marco de la ley. Hay algunos que se creen que por poderosos pueden atropellar a un pueblo y en este caso nosotros decíamos eso, nosotros estábamos defendiendo los intereses de los vecinos del General Rodríguez contra alguien que yo manifiesto nuevamente en tres años nos demostró voluntad de invertir un peso en General Rodríguez porque eso también hay que decirlo, porque acá se buscó decir que esta persona venía a invertir a General Rodríguez y que se encontraba con ciertas trabas, no sé, en la gestión anterior, pero sí en la gestión nuestra tuvo todo el apoyo, el apoyo, el aporte, todo el empuje de nuestro equipo para que pueda invertir y no lo hizo. Entonces también hay que dejar en claro, acá no se traba la posibilidad de invertir de nadie, siempre dentro del marco legal y siempre defendiendo los intereses de los rodriguenses. Este es un triunfo de los rodriguenses porque si nosotros no hubiésemos actuado como actuaba, deberíamos haber actuado. Les puedo asegurar a mis vecinos que podrían haber pasado años y esta persona jamás hubiese efectivizado la operación porque lejos estaba de demostrar de que le interesaba la operación. Durante dos años, desde que tuvo la ordenanza, los rodriguenses nos privamos de tener la vivienda para los abuelos solidarios, tuvimos que pagar alquileres, nos privamos de tener obras en el barrio Marabó con el remanente del dinero que estaba afectado para esas obras. Por eso digo, la actitud de estos empresarios también le quitó a los vecinos de General Rodríguez la posibilidad de disponer de recursos y de brindar respuestas a su gente. Pero bueno, estamos realmente muy contentos. Quiero felicitar al equipo del área legal y técnica porque es realmente un logro, no hay que minimizarlo. Ustedes entiendan de que esta gente se presentó en esta causa como demandante. Digamos, la carátula del Tecnopolo contra las municipalidades de General Rodríguez no solo llegan a un acuerdo, sino que también reconocen pagar ellos las costas de sus propios abogados. Ustedes saben que cuando uno pierde, las costas las paga el perdedor. Así que en este caso nosotros no pagamos las costas de ningún estudio jurídico externo. Así que también habla de lo favorable que ha sido para nosotros y para los vecinos de Rodríguez.